Y vamos a otros temas porque elementos de la Guardia Nacional están siendo acusados por desaparición. Y es que desde hace unos días, supuestamente, presuntamente, detuvieron a un joven, esto en Michoacán. Hasta ahora su familia desconoce dónde está este joven, no saben absolutamente nada de él. Gabriel Alejandro Escalera Medina, de 26 años de edad, y Erasmo N, fueron detenidos por presuntos elementos de la Guardia Nacional el miércoles 8 de diciembre pasado. Hechos ocurridos en la Colonia Libertad, de los Reyes Michoacán. Erasmo fue dejado en libertad, pero, según testimonios aportados a las autoridades locales, fue torturado por los supuestos agentes federales. Ya pasaron siete días y Gabriel Alejandro no aparece. Personas cercanas a la víctima difundieron en redes sociales videos de los vehículos oficiales donde aparentemente se llevaron a los dos jóvenes. La tarde de este martes, 14 de diciembre, familiares, amigos y vecinos de Escalera Medina marcharon por las principales calles de los Reyes para protestar y exigir la aparición con vida del joven. ¡Queremos al Gabriel! ¡Queremos al Gabriel! ¡Queremos al Gabriel! La hermana de Gabriel Alejandro pide la intervención de autoridades estatales y federales. El objetivo de esta marcha es para que nos regresen a mi hermano Gabriel Alejandro Escalera, que el día miércoles 8 de diciembre se lo llevaron elementos de la Guardia Nacional y hasta ahorita no sabemos nada de él. Queremos que nos lo regrese, se lo llevaron vivo y queremos que nos lo regrese en vivo. Gabriel Alejandro Escalera se dedicaba a reparar y pintar vehículos. Mi hermano se dedicaba a hacer trabajos de ojalatería, pintaba, donde le hablaban que él fuera a hacer los trabajos, él iba, él andaba bien. La madre del joven desaparecido presuntamente a manos de la Guardia Nacional pide que le regresen a su hijo sano y salvo. Yo soy la mamá de Gabriel Alejandro Escalera Medina, del muchacho que se llevó la Guardia Nacional. Les pido de la manera más atenta que se haga justicia, por favor, y que me entreguen a mí. Erasmo, el joven presuntamente torturado durante su cautiverio, está hospitalizado y a resguardo de sus familiares. Esperan su mejoría para que declare ante las autoridades, lo cual será crucial para esclarecer los hechos. La Guardia Nacional se dio por enterada de las denuncias públicas a través de sus redes sociales oficiales, donde se asegura no se tolerarán conductas fuera de la ley. Sin embargo, según familiares de la víctima, ningún mando de la corporación ha llegado a los Reyes para investigar a su personal. ¡Sí, nos lo queremos! ¡Sí, nos lo queremos! Para Imagen, Miguel García Tinoco.